Prevenida. ¿Lista? ¡Ahora! Vamos, Maggie. Fuerte. Vas, Maggie. Fuerte. Fuerte. Dale un jalón. Sí, sí, sí. ¡Ahí está! ¡Así se hace! ¡Una verdadera experta! ¡Maggie! ¡Muchas felicidades! Y el Neyche cantó tu premio. Un horno de microondas. Un horno de microondas. Muy bien, Maggie. Prevenida. ¿Lista? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No viene también! ¡Siguiente horno de microondas! ¡Que venga para acá! Son expertas, ¿eh? ¿Para dónde, señor? Son expertas. ¡Son expertas! ¡Mujeres mexicanas expertas! ¡Totalmente! Yo no sé... ¡Véngase para acá, Polita Pichucha! Aprovechando. Prevenida. ¿Lista? ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Tenemos ganadora! ¡Maribel! ¡Maribel está! ¡Señores! ¡Ahí vienen cayendo los papelitos de ganadora! ¡Felicidades, Maribel! ¿Te gustó lo que viste, verdad? Entonces suscríbate al canal de Todo o Nada. Aquí te esperamos.